Desde el hondo crisol de la patria, se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, bordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, enfrentemos primero a la muerte, traicionada a la patria jamás. Venceremos, venceremos, sin cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer, venceremos, venceremos, sin cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer, campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber, centraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir, venceremos, venceremos, sin cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer, venceremos, as�adores a igualar. Venceremos, vápideros, venceremos, 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 ve sw�우�우� enablever, a raíz lembre asGirl,